Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a un video de Bitcoin en Pocas Palabras. El día de hoy vamos a darle continuación a lo que habíamos dicho en el streaming del día domingo y también a los análisis que se habían compartido con ustedes en la comunidad que pertenece al Discord, que es la comunidad privada, y también lo que se ha compartido en el streaming del domingo. En el streaming del domingo se había comentado lo siguiente. Un retroceso para ir entrando. Como esto es un rebote del diario, y hay que tener en cuenta las temporalidades, como esto es un rebote del diario, esto no es para mañana ni para la próxima semana. Podría darse, pero acuérdense que hay que tenerle paciencia al gráfico diario porque no estamos operando temporalidades menores. Entonces, yo les decía que tras la ruptura del 023, este movimiento que se dio durante la semana, que logró romper varias resistencias que se estaban presentando, nosotros esperamos un rebote para incorporarnos. Al tratarse de un movimiento del diario, yo he ido entrando en compras escalonadas en esta caída. Bien, listo. Ese fue el primer análisis que se compartió en el YouTube, donde estábamos todavía en los 29,900, todavía eran momentos de compras, compras en spot, ¿sí? Y estas compras en spot también se compartieron en el canal de Discord, donde se les informaba que hiciéramos compras escalonadas en los 32,000, 30,800, 29,800, y una compra última escalonada en los 29,100, que esta compra nunca se dio, ya porque el precio no llegó hasta esos precios. Pero sí logramos comprar escalonadamente en los niveles anteriores, logrando un precio promedio de 30,860, ¿sí? Ese fue el precio promedio que logramos como comunidad conseguir para estas compras de spot. Ahora, esto es para un trade a largo plazo, ¿sí? Es decir, para un rebote del diario que nos puede llevar hasta los 35,000 y 40,000 dólares. En este momento ya tenemos en ganancia. Yo en el Discord también les informé el día de hoy que si deseaban vender una parte o un porcentaje de lo que ya tenían en spot. En ganancias, así fuera pequeñas, y esperábamos si se daba un retroceso para incorporarnos nuevamente y así promediar un poquito más el precio a la baja. Luego, lo siguiente que dijimos el domingo fue esto para un trade corto. Estamos todavía en zona interesante para un rebote a corto plazo, ¿sí? Todavía estamos en esta zona. Estamos entre el 0.23 y el 1.27 y podríamos estar tratando de agarrar otro rebote a corto plazo. Acuérdense, para tomar ganancias en el 0.38, 0.61 y de ahí para arriba. Esto es a corto plazo. Listo. Aquí estamos hablando también de entrar para hacer un trade a corto plazo en los 29,900. Nosotros como comunidad de Discord hicimos dos trades. El primero fue este, que lo agarramos en los 29,500 más o menos, ¿sí? Agarramos esta entrada donde logramos operar esta subida que están viendo aquí en el video del domingo, del streaming del domingo. Esto lo operamos en el grupo de Discord. No alcancé a mencionarlo en el YouTube debido a que debo hacer un video para mencionar la información y me cuesta trabajo dar entradas rápidamente. Sin embargo, el domingo se les dio una nueva entrada. Esta sí se compartió tanto en YouTube como en el Discord. Y en el momento nos encontramos, si vamos a ver las temporalidades menores, la de cuatro horas, nos encontramos que esta entrada se dio muy bien y llegamos hasta un poquito más arriba del target que teníamos de los 31,187. Ahora, ¿qué ocurre a corto plazo? A corto plazo estamos esperando un retroceso, el que ustedes están viendo en pantalla, retroceso que el Bitcoin está tratando de dar en este momento. Ya encontramos unos soportes, perdón, unas resistencias en los 31,000 y 31,483 y nosotros estamos haciendo y quien se anime a hacer un short tendría que tener un stop en los 31,800, 31,840 y lograr ganarse un retroceso. Este trade también ya vamos dentro en la comunidad de Discord. Sin embargo, alcanzamos también a mostrárselos a ustedes en YouTube. Nosotros entramos desde los 31,300 y los targets son los 30,800, 30,200 y 29,800. En este momento ya estamos teniendo los primeros targets que habíamos mencionado en el Discord. Sin embargo, aún tenemos unos targets más. A corto plazo, eso sería el análisis para las próximas horas. Les animo, si desean incorporarse, sino usar los targets que tenemos para el short, es decir, estos targets que tenemos para short, usarlos como compras escalonadas para un trade a largo plazo. Aquí nosotros tenemos lo siguiente y lo que se había mencionado hoy en la mañana, a las 11 y 45 de la mañana. Les dije, y mientras tanto, los swing nos quedamos dentro del mercado con un 50%. Del 100% que estábamos dentro, vendimos un 50% con una pequeña ganancia para comprar escalonadamente. ¿Sí? Y en el retroceso que está presentando en este momento. Y también les dije que hiciéramos un short, quien quisiera hacer un scalping, un short del Bitcoin hacia estos niveles que ustedes están viendo acá, que los pueden tomar como referencia si se quieren incorporar. Aunque en este momento, si ustedes ven, mientras estoy grabando el video, ya está tocando el primer target de los 30.800. Nos quedarían dos targets más. Estos targets de short también serían targets de compras escalonadas para un trade en spot. Y también logramos operar a Ethereum. En este grupo, también logramos operar al Ethereum. ¿Sí? Logramos comprar en los $1,786 dólares. Estos de acá, que yo les había mencionado en el streaming pasado. Logramos tomar una ganancia y teníamos todavía un target que estaba en los $1,924 dólares. Sin embargo, casi lo alcanza. Si vamos a ver la gráfica del Ethereum, también vemos que casi lo alcanza. No llegó a tocarlo. No llegó a tocarlo. Sin embargo, cuando se presentó nuevamente la caída, yo les dije, el target que tomamos acá y cuando ya se estaba viniendo de la caída, les dije, sálganse de este, de este trade nuevamente, tomen ganancias. Nosotros entramos en la parte baja de los $1,785 aproximadamente. Tomamos una ganancia y la otra la tomamos en esta reversión de acá, antes de que estuviera cayendo el precio tan fuerte como lo está haciendo en este momento. Y nos vamos a reincorporar más adelante. ¿Sí? Esos son los trades que tenemos hasta el momento. A corto plazo esperamos un retroceso, el cual se está dando en este momento. De aquí a que suba el video no lo van a alcanzar a agarrar. Este es el problema de tratar de dar información en video. Sin embargo, ya se les había mencionado sobre el retroceso el día de hoy. Y logramos entrar en los $31,300, así que espero que tomen ganancias. Y de llegar a la parte baja, volvemos a tratar de reincorporarnos al mercado. Quien no esté en el canal de Discord, puede enviarme un correo a el que está en la descripción del video. Y también quien no esté suscrito al canal, también agradezco que se suscriban y me colaboren con sus likes. No siendo más, a corto plazo estamos esperando un retroceso que nos puede llevar hasta los targets que ya les he venido mencionando. Los targets de $30,800, $30,200 y $29,800. No significa que vayamos a cumplirlos todos. Podemos parar el precio en este target o en el segundo. Sin embargo, hay también probabilidades de los $29,800. Estos targets, una vez los vamos tomando con el short, las ganancias con el short que llevamos, los que hacemos scalping, también podemos hacer compras escalonadas en estos niveles, como les había mencionado, para poder promediar mucho más a la baja lo que nosotros teníamos en los $30,865 aproximadamente, que vendimos en los $31,300, con una pequeña ganancia. Y al comprarlo más abajo, vamos a promediar mucho mejor nuestra entrada al mercado para así ganarnos el rebote del diario que aún está vigente el rebote del diario. Lo que ustedes están viendo en este momento es un retroceso que operamos en scalping en el grupo. Sin embargo, como les digo, el rebote del diario aún está vigente. No siendo más, esperemos que continúe el rebote del diario. Quien desee incorporarse puede hacer compras escalonadas. Y nos vemos el día de mañana para hacerle seguimiento a lo que vimos esta noche. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en un próximo video.